¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo looks y outfits con faldas largas, tanto de primavera-verano como de otoño-invierno. Muchas me diréis, las faldas largas les quedan mejor a las chicas altas. Cierto, a las chicas altas les quedan mucho mejor las faldas largas, pero las que somos bajitas también las podemos llevar, sobre todo mirando las proporciones, la combinación y los colores. Las que somos bajitas, sobre todo si llevamos una falda larga, tenemos que tener en cuenta que no sea muy voluminosa. Y si tiene algún tipo de estampado, que sea pequeñito, que no sea muy grande. Pero las bajitas, por supuesto, que podemos llevar faldas largas. Esta, por ejemplo, a una chica bajita no le sentaría bien, en cambio esta otra sí. Y si es posible, combinar el color de la falda con la parte de arriba, con la blusa o el jersey, que sea del mismo color, estupendo para una chica bajita. La va a hacer mucho más esbelta. Y si no es del mismo color, que sea armónico, que armonice, que sea parecido. Y si no te gustan las faldas largas, puedes copiar los looks y los outfits de este vídeo, con una falda un poquito más corta. Esta, por ejemplo, en negro, vaporosa, preciosa, es en marrón también, muy bonita. Yo, sinceramente, no soy muy de faldas largas. Las veo y me encantan. Creo que tengo dos, una en blanco y una en negro, de verano. Y sí, me las pongo, pero no demasiado. Y este año me las pondré más. Viendo este vídeo, encuentro que quedan muy, muy elegantes. Como podéis comprobar, hay de muchos estilos, de muchos colores. Y muchísimas combinaciones. Estoy viendo las imágenes y me están entrando muchísimas ganas de utilizar las dos faldas que tengo en el armario. Esta, por ejemplo, preciosa. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.